Muy bien amigos, estamos de vuelta al cambio comercial y nos seguimos encontrando aquí con el maestro Raúl Martín Molinero, instructor del País Vasco en España, quien nos trajo una interesante clínica de apertura. Máster, los micrófonos son suyos, háganos la explicación que nos estaba diciendo acerca de este método. Hola, buenas. La apertura que vamos a explicar, que voy a explicar y que vamos a ver, es contra peón de rey. Normalmente, cuando jugamos, es para negras. Cuando jugamos con negras, la apertura que más frecuentemente nos van a hacer los rivales, sobre todo, o por lo menos los que se juegan aquí en mi región, en el País Vasco, es peón de rey. Entonces, lo que hace el blanco es dominar el centro y favorece la salida de la gama y favorece la salida del alfil. La mejor para igualar con negras es jugar lo mismo, jugar peón F5. Con lo que también luchamos por el centro y permitimos la salida del alfil y la salida de la dama. Y lo más frecuente que nos van a hacer siempre el rival, o casi siempre, es caballo F3. Desarrollo una pieza, tenemos que recordar siempre que en la apertura, la apertura son las primeras jugadas. En ajedrez, en la apertura tenemos que sacar siempre las piezas. Cada movimiento nuestro tiene que ser para sacar una pieza o para ayudar a sacarla. Aquí lo que hace el blanco, saca el caballo y presiona, está amenazando a nuestro peón negro D5. ¿Qué se juega normalmente aquí? ¿Qué recomiendan los expertos? Lo que dicen todos los jugadores, y si veis partidas de campeones del mundo y todo, es jugar caballo C6. Seguimos con negras desarrollando una pieza y a la vez impedimos que nos coman el peón. Bueno, lo dificultamos, porque si el rival nos come, nosotros le comemos y ganaríamos un caballo. ¿Pero qué problema tiene esta jugada? Bueno, problema o qué dificultades tiene esta jugada. Esta jugada es la más utilizada, la usan todos los campeones del mundo y todos los jugadores. Entonces, nuestro rival va a estar preparado seguro contra esta. Y además puede estar preparado con muchas variantes. Una de las variantes que más se juega y es muy complicada, y que tiene muchos años de historia, es la apertura italiana, y contra esta tendríamos que estudiar muchas líneas, y muchas son complicadas y muy largas. También nos puede jugar la apertura española, que incluso tiene más teoría y tiene más variantes que la anterior, que la italiana. Es muy, muy larga de estudiar. Nos podría jugar también esta variante, la caballo C3, que es la 4 caballos. Esta apertura está considerada como más sólida, pero también hay muchas partidas, incluso Magnus la ha jugado mucho últimamente, y hay muchas partidas y hay que jugar con cuidado. Y también, si el jugador es muy agresivo, nos puede jugar la apertura escocesa, que la puso de moda Kasparov en el siglo pasado. ¿Pero qué pasa? Con todo esto el negro tiene que estudiar mucho, y encima el rival va a estar preparado contra lo que hayamos estudiado. Con lo que a mí, por casualidad, hace una vez me llegó un niño a preguntar, oye, hay una niña que me juega una apertura, y no sé qué se hace. Entonces, dije, enséñame qué es. Y la niña le juega esta apertura. Entonces, me dediqué a estudiar esta apertura, que se llama el gambito elefante. He estado mirando, y se llama gambito elefante, porque en muchas variantes la primera pieza que sale es el alfil, la primera pieza del negro. Y parece ser que en ruso el alfil lo llaman elefante. Eso es lo que he leído, por lo menos. Entonces, esta variante, esta apertura, para jugadores de nivel escolar, nivel bajo, que no hayan estudiado, o que hayan estudiado poca apertura, o no hayan estudiado casi nada, el negro se queda, por mi experiencia, prácticamente siempre con ventaja. Y no tienes que estudiar tanta apertura como tienes que hacer para estudiar la italiana, la española, la cuatro caballos o la escocesa. Entonces, aquí, el blanco tiene varias opciones. Vamos a ver, básicamente tiene tres opciones. Una es comer el caballo con el peón, otra es el peón con el peón, o defender con el caballo. Vamos a ver todas poco a poco. A mí la que más me han jugado, y a mis alumnos también, es comer con el caballo el peón. Entonces, si queremos comer, nos sacan el alfil. La primera jugada que tenemos que hacer es atacar el caballo, para preguntarle hacia dónde va. Aquí, ya el blanco tiene que tener cuidado, porque no le vale cualquier jugada. Si, por ejemplo, juega el caballo F3, ya con peón por peón, ya se ve claramente que el negro ha cogido el centro, que recordamos en unas cosas básicas, y tiene que mover el caballo otra vez, ya tiene más espacio. Luego, la ventaja ya es nuestra. El negro ya tiene ventaja aquí. Otra opción es hacer F4, defender el caballo con el peón de F4, pero también pierde. Ahora vamos a ver por qué. Comemos. Nos tiene que comer para no perder la pieza, y sacamos la dama. Y después de esta jugada, aquí el blanco está totalmente perdido. Tiene que mover el rey, o el peón. Si mueve el peón, le comemos el peón, le damos jaque, pierde la torre, y si mueve el rey, le damos materno. Si pudieras hacer la valiente para que la vieran los televidentes. Sí, no la había metido más, pero bueno. Sí, puedes hacerla ahí, si lo permite. Tiene que mover, si mueve el peón, si mueve el peón, le hacemos jaque, amenaza doble, amenazamos al rey y a la torre, y le ganamos la torre por lo menos. Y, si mueve el rey, le comemos el peón, le damos jaque y ya mueve eso donde se mueva, el rey está prácticamente perdido aquí. Ya el negro tiene ventaja decisiva. Tiene que mover el rey, y ya puedes comerte el peón, hacer lo que te da ganado, ya tienes ventaja, el rey nos enroca y nosotros seguimos sacando las piezas. Claro. Vale. Esta sería, bueno, pero ahora vamos a ver qué pasa cuando el rival juega la buena. la buena es defender con el peón de dama, es decir, luchamos por el centro, ayudamos a sacar nuestros alfiles, el alfil y defendemos el caballo. Entonces, aquí el negro se queda un poco mejor, comemos el peón, recuperamos el peón, ya no tenemos ningún peón de menos. Y el centro, más o menos, la lucha por el centro está equilibrada. Y en los escolares es muy típico la amenaza del ataque gegatero, es decir, con el alfil de c4 y con el caballo de 5 presionar sobre el peón de c7. Entonces, ahora vemos por qué hemos sacado el alfil, porque cuando nos hacen el alfil c4, nosotros cambiamos y esa amenaza desaparece. Nos tienen que comer, cambiamos las damas, nos tienen que comer y aquí el negro consigue una pequeña ventaja, pero bueno, que para jugar con el negro está bien. Sacamos las piezas y amenazamos el peón de 5, que es el punto más débil. Tiene que salir sacando piezas y defenderlo o incluso si nos clava, que parece que es buena, porque el caballo no puede comer al peón porque se queda en jaque. Pero si hay una jugada o sería un error, porque damos jaque, tiene que moverse y nos enrocamos. Y tiene que defender el mate en... Tiene que defender este mate, el mate en D1 y tiene que defender el peón de 5 y no puede hacer las dos cosas, como le conseguiríamos ventaja otra vez y tenemos ventaja de desarrollo. Hemos sacado nosotros más piezas que él. Sí, aparte que el rey está enrocado ya, el rey está seguro, el rey blanco todavía está en el centro un poco mal. Y está en el centro de por vida, está en el centro de por vida. Entonces, esta sería ventaja negra, lo sabemos todos. Y si se descuida y va a comer el caballo, por ejemplo, tenemos un mate muy famoso, que es el mate de Pablo Morphy, el mate de Torreafil, sería jaque mate. Muy bien, muy bien. Que a nivel escolar estos tipos de mates funcionan, cuando el niño se pone nervioso, va a deprisa o tiene poco conocimiento estos mates básicos, suele funcionar muy bien. Esta línea está muy buena, está muy, pero muy buena. Sí, sí, hay otras cuantas, vamos a ver otras cuantas. Sí, dale, continúa, continúa. Sí, espera, a ver, con esta línea habríamos acabado, vamos a ver todas las opciones. Espera un poco, va a empezar desde el principio, que como no controla mucho esto, empezamos, ¿vale? A ver. De 5. Otra también que se ha utilizado mucho, es comerte el peón directamente. Te comes un peón y parece que te has quedado muy bien. Aquí se podría capturar con dama. Se llama la variante canal, pero, incluso a una de las párrafas de mis chavales, pero la más agresiva es atacar directamente el caballo. Ahora vamos a ver por qué. Porque el caballo se tiene que mover. Si el caballo se mueve, por ejemplo aquí, comemos y ya vemos que el negro tiene todo el centro. No hace falta que veamos más. ya está ventaja negra. Pero lo normal es que nos vengan al centro del tablero. Entonces, cuando el caballo viene al centro del tablero, la dama captura. Ahora hemos ganado un tiempo porque estamos amenazando su caballo. Tiene que volver a poner el caballo otra vez. Casi, casi, jugada única sería esta, el caballo V3. Seguimos desarrollando, recordamos, en la apertura hemos sacado a la dama para amenazar el caballo. Tenemos siempre que sacar las piezas. Sacamos el caballo, el rival nos saca el caballo y ahora es una excepción. Casi siempre es malo sacar la reina, pero esta es una de las excepciones. La dama puede quedarse en el centro. ¿Por qué puede quedarse en el centro? Porque si el rival nos lo echa con esta, por ejemplo, le podemos capturar el paso. Le capturamos al paso, ganamos un peor y le damos jaque. Luego no puede echarnos la reina y con otro peor sería lo mismo. Vale, empezamos. Se me ha ido otra vez. Sí, no te preocupes, tómate tu tiempo. Estamos pasándola muy bien aquí. La reina va al centro. Como no os puede echar la reina, lo normal es terminar el desarrollo. Saca el alfil, que es lo muy lógico. Nosotros recordamos que tenemos que sacar el alfil también, sacamos las piezas y si el rival se enroca, tenemos un mate sorprendente, sorpresivo, jaque mate. Muy bien, una batería ahí. Exacto, una batería. Entonces, vuelvo a repetir, a niveles escolares o a niveles rápidos estos mates funcionan. Yo cuando juego rápidas alguna vez sé que va a funcionar. Excelente, muy bien. Sí, y luego la última opción que tenemos es cuando nos defiende. Este ya habría acabado, vamos para atrás. Ahora, que nos saquen el caballo. Si nos sacan el caballo, es decir, el rival no acepta nuestro sacrificio de peón, pero también seguimos quedando con ventaja. Avanzamos, el caballo está amenazado. En muchos torneos escolares he visto que los niños colocan la pieza en el centro porque es lo que han aprendido. Pero, por ejemplo, colocar el caballo en el centro no vale porque se lo hemos cazado y ganaríamos un caballo y al negro otra vez vuelve a tener ventaja. No tenemos ventaja en ese arroyo pero tenemos un caballo de más y tenemos el centro dominado también. Muy bien. Vale. Entonces, lo que pueden jugar y lo que se suele jugar es caballo E2. Ahora esto solamente con defender el peón. en este hay una pequeña sutileza. Es mejor defenderlo con el alfil porque si lo defendemos por el caballo cuando nos mueva el caballo el alfil suyo va a venir a B5. Tenemos que sacar cualquier cosa. El alfil suyo viene a B5 y tiene una presión sobre sobre el peón D5. Nos están amenazando comer el peón. Entonces, es mejor posponer la salida del caballo un poquito dejarlo un poco más atrás y es mejor sacar el alfil para que cuando salgan ellos cuando ellos saquen el caballo él ya no puede presionar el caballo y su alfil lo va a tener en el sitio bueno. Se hace aquí por ejemplo del roque y el negro aquí tiene un poco de ventaja de espacio y está mejor. Entonces, esto con estas ideas fundamentales o básicas a nivel escolar a nivel que no sea de poco elo esta apertura funciona muy bien. Entonces, no tendrán que estudiar nada más. No tienen que eternizarse estudiando italiana estudiando la apertura española o la complicada escocesa o la sordia a cuatro caballis con esto ya con estas nociones que les doy a mis alumnos a los que quieren porque primero siempre les pregunto si les gusta atacar porque esta apertura del gambito elefante es más bien para atacar. Si les gusta defenderse pues les puedo dar otras opciones pero esta apertura es para atacar. Es decir, necesitas saber muy poco y sabiendo muy poco te vas a quedar con negras con ventaja en casi todas las partidas. Muy bien, muy bien. Bueno, quisiera que fuera a la variante esa donde toman el peón de E5 y defienden que es el error con el peón de F4. Al principio caballo por E5 ahí, caballo por E5 alfil F4 alfil por ajá, dale alfil por sí. Ajá, peón por dama H4 hacke y si hace rey E2 creo que tiene alfil G4 que se lleva en la dama, ¿no? Sí, también, también, exacto, sí, en vez de tomar el peón de E. Sí, esta E si hace rey E2 sí, alfil B4 y bueno, alfil B4 muy fuerte ahí, ¿verdad? Exacto, sí, 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 yo dije de Amaport porque es la que hagamos siempre venencia, pero sí, dama alfil B4 de estos amigos, sí, tiene razón, sí, Jesús. Sí, muy bien, ahí se terminaría llevando la dama y bueno, creo que en otra línea es bastante interesante. Sí, porque tiene que mover el rey para adelante, te comes la reina, luego le haces dama por peor, es un destrozo, es una dama entera y el rey a punto de recibir mate, sí, sí. me parece sumamente interesante este repertorio y me parece interesante también cómo has llegado hasta esta variante que realmente da muy buenos resultados para los niños, especialmente en nivel básico, nivel escolar y bueno, me alegra mucho que la haya podido compartir con nosotros. No sé si tienes algún mensaje final, consejo para los chicos que no pueden contar con un entrenador, cómo pueden orientarse, qué literatura pueden buscar, a ver, algunas palabras para todos nuestros televidentes. Sí, pues, hombre, ahora con toda la información que hay en internet, en nuestra época cuando empezamos a jugar sí que era un pequeño problema no tener un instructor o un entrenador, pero ahora con toda la información que hay en internet, hay páginas en YouTube y en todos los sitios de todos los niveles, pues, información y a raudales no hay ningún problema, yo creo que con que jueguen pueden jugar online también, que en nuestra época tampoco existía esto del internet, que jueguen mucho, lo importante es que jueguen mucho y que sigan, que busquen un youtuber que les guste y que aprendan con él, no creo que haya muchos problemas, jugar a niveles escolares, yo creo que casi todo es jugar, luego alguien que destruye un poquito para, cómo tienes que corregir los efectos, pero con jugar mucho yo creo que basta, jugar mucho, jugar, jugar, informarse un poquito de alguna apertura y seguir jugando mucho. cuando juegas el salto afederado es otro problema, pero aquí no hay ningún problema, que jueguen mucho. Muy bien. Quisiera también que antes de irte, le diera algún consejo a los instructores, me hablabas acerca del tiempo y la atencionalidad de los niños pequeños, cómo distribuyes el tiempo en tus clases. Sí, hombre, eso depende mucho de la edad. Con los niños, por ejemplo, que tienen seis años, que son pequeñitos, los que es el primero de primaria en mi país, con el ajedrez les procuro meter poco. La información que les meto, las explicaciones son como mucho de un minuto o dos minutos. Y luego, cada uno tiene una capacidad. Por ejemplo, este año he tenido un curso de niños de seis años que estaban la hora entera jugando y pedían más, pero normalmente, no es normal. A mí, como que me juegue en 20 minutos, me vale. Luego, el resto de la hora, pues lo relleno, pues les doy fichas de ejercicios, de pintar, sobre todo, o mates muy básicos, lo más básico, para que ellos se sientan capaces y les guste también la actividad de hacer ejercicio de táctica. Les doy fichas muy básicas y luego que descansen. Les doy una ficha de pintar, pero no ficha de pintar cualquiera. He creado fichas en las que, por ejemplo, aparece el símbolo del rey y luego un dibujo de un rey. Entonces, ellos pintan el rey y así, a veces, están aprendiendo el símbolo del rey, el de todas las piezas, el rey, la dama o la torre. Y entonces, les sirve para aprender el símbolo y les sirve para descansar un poco, porque, claro, las clases extraescolares son después de cuatro horas de aguantar el profesor. eso es cansado. Muy bien, muy bien. Bueno, la verdad es que me siento muy contento. Hemos pasado una noche muy agradable aquí aprendiendo con el maestro Raúl Martín Molinero y, bueno, la verdad es que realmente te agradecemos mucho que le hayas tomado el tiempo de compartir con nosotros en nuestro programa. Quisiera que le mandaras ya para cerrar un saludo, si tienes algún saludo, alguna reflexión final. Pues no, que yo también me lo he pasado muy bien, para mí ha sido también importante y es lo que me gusta, es decir, lo que me gusta es enseñar a los niños y que estén contentos. Entonces, si con esto he conseguido que algún niño pues gane alguna partida y que esté más contento por actividad, llego feliz con eso. Muy bien, muy bien. Bueno, la verdad es que lo hemos pasado muy bien. Nuevamente te agradecemos, te felicitamos por tu labor como monitor, como instructor en el País Vasco y también, por supuesto, por tus resultados y tu desempeño como ajerecita por correspondencia. Así que bueno, con esto hemos llegado al final del programa de hoy. Le agradecemos a los amigos como siempre de PLOS Radio que sábado a sábado remiten nuestro programa en la emisora 88.9 FM y también, por supuesto, darles las gracias como siempre a los amigos de PLOS TV por permitirnos llevarles el ajerez hasta sus hogares. No nos vamos sin recordarle a los padres de familia que nos están viendo que pueden inscribir a sus hijos en nuestros cursos y clases individuales y grupales en las redes sociales que aparecen en pantalla. Facebook Panamá Chez Academy Instagram Panamá Chez Academy nuestro correo electrónico panchezacademy arroba gmail punto com y nuestro teléfono para el WhatsApp el 6893 2726. Así que con esto hemos llegado al final del día de hoy y los veremos el próximo sábado a la misma hora y por el mismo canal para seguir disfrutando del maravilloso mundo de las heres. Así que nos vemos el próximo sábado. ¡Chao!